Disparo hacia el sol con los ojos cerrados Extraño tu voz, tus ganas de amarme Tu risa y tu paz Voy a mirar hacia algún lugar Donde no estás y donde no estarás Volver a amar sin pretender Enamorarse o sufrir Volver a amar, a redactar Otra nueva historia Si tan solo supieras lo que siento Y ahí estás, en mi sueño otra vez ¿Qué frecuencia has elegido esta vez? Volver a amar Volver a soñar Volver a amar 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 Volver a amar